Y nosotros somos Grupo Universo Y esto es para Pasadilla Radio 93.27 En San Mateo, yo lo que soy en Blanca Un éxito Del sonrido Samurai Oye nomás Que cumbión Recuerda Sé feliz con lo que tienes Mientras consigues lo que quieres Especialmente Para Ophelia Reyes Y esto es El final de nuestra historia Amén 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 Y tu partida fue El final de nuestra licitatoria Y nosotros somos Grupo Universo Para que lo bailen En la Sierra Mastecas Y para toda la Sierra Mastecas Y esto es una más Con mis carnales los triquis Y para toda la Sierra Mastecas Y para toda la familia Enriquez Oye, ¿qué es sabor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!